¡Vale, vale, vale, vale! ¿Qué piñones, poquito, dime, vale, vale? Pa' mi bailes, baile, como sabes, la música me hace todo suave, suave, yeah! Sexy girl, ay, yo, my, my, yeah, I just don't know if I'm in Italian Sexy girl, lo que's really fun Ay, y una vez más se dice, ay, ya Boleto en el sol, Boleto en el sol, Boleto en el sol Boleto en el sol, Boleto en el sol, Boleto en el sol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!